Y tenemos aquí la presencia de nuestra distinguida y queridísima escritora Rosemary Tape, que nosotros les hemos estado leyendo este trimestre. Con ustedes ya oficialmente, la escritora. Buenos días, ya estuvimos conversando, pero ahora iniciamos la grabación. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo ya 21 años de carrera literaria y desde el principio, yo me acuerdo mis morales, recomendaba mis novelas. Así es que de los pequeños travesías mágicas, los más grandes, Los Ángeles del Olvido, el colegio ha seguido mi trayectoria. Y yo estoy segura que la presentación del 19 de agosto, que le voy a mandar la tarjeta a la profesora, a las 5 de la tarde, les va a encantar, porque es una novela para ustedes, pensando en ustedes, los jóvenes lectores. Incluso lo pueden leer los niños, porque está recomendada por el Ministerio de Educación, creo que desde cuarto grado hasta la universidad. Encantada de estar con ustedes. Vamos a ver el programa, porque yo sé que tienen un programa, profesora, explicando a ellos cómo surge Niña Bella. En el 2009 había una crisis. Los espacios políticos creados para los copartidarios dejaron a muchas personas sin empleo, padres de familia, endeudados, sin ahorro, todo lo tienen que vender a un precio ínfimo, se van a vivir al barrio, viene todo el descalabro. Y entonces es como la abuela Antonia, se desprende de todo. Ese es el amor que lo da todo por su familia. Pero también reduca a la familia, porque en el camino del consumismo y la vida frígona fueron perdiendo los valores. Esa novela hizo tomar conciencia, inclusive a esos niños, que le piden a sus padres artículos que el padre no puede comprar. Descenderla. Una niña que lloró porque dice que obligó al padre prácticamente todos los días que le compraron un iPad. Y que habían pasado muchos meses y el papá solo abonaba la tarjeta, no la podía pagar toda. Todo eso hace que la novela, que el niño reflexione. Incluso había una niña que cuando la mamá decía, vamos a cambiar los muebles, la niña decía, se necesita. Y la señora me dijo, usted se llevó a mi niña bella y me dejó a la Antonia, a la abuela, porque la niña cuestionaba todo el gasto innecesario. Cuando la señora quería cambiar el carro, decía, está dañado. Dice, ya no, dice entonces. Entonces la niña que leyó niña bella tomó conciencia que la abuela es un personaje destacado. Yo sí tengo que sacar el personaje más importante, creo que es la abuela y después la niña bella. Con todos los personajes que son Santiago, todo, es un personaje destacado. Sí, aquí estoy. Sí. Los estudiantes trabajaron unas caricaturas y unos cómics. De ellos yo he elegido algunos para presentarlos aquí. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué guantes? ¿Y la novela? ¿El confesión? ¿O con vainilla? ¿No sé qué? Muy bien. Muy bien. ¿Mañana? ¿Orohecho? ¿Orohecho? No hay ícono. Dios sabe ícono. Aquí observamos como a los estudiantes les llamó la atención el valor de la familia. ¿Cuál es el valor de la familia? 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 noté también que les guste mucho la parte de cochito muchos estudiantes trabajaron eso un saludo esta es Miranda qué bueno un solo pero Miranda era bonita ay Dios mío cochito un saludo Amén. Bien, ahí termina. Muy bonita, profesora. Las imágenes denotan que ellos comprendieron todo el argumento de la novela y los mensajes. Es correcto. Y les gustó mucho. Me alegro. Bueno, profesora, ¿cuál es el guión que usted tiene? Preguntas, comentarios. Lo que había acordado con usted, que usted conversaba y les hacía comentarios. Sí, ellos pueden hacer preguntas también. Sí, sí, sí. Ellos saben que tienen que hacer preguntas. Yo estoy observando. Ya yo les había comentado el impacto que fue de Niña Bella. Y como yo recuerdo, haciendo Niña Bella, la escena, cuando mi padre pierde el trabajo en Chitrés, lo destituyeron por motivos políticos y él tiene que irse para Panamá con Juan Carlos y la familia se separa. Fue la única vez que yo vi a mi papá llorando. Yo tenía cuatro años, no lo recordaba, pero haciendo la novela, yo lo recordé. Llevé a esa escena, a la novela de Niña Bella para darle verosimilitud a la historia. Los personajes de Niña Bella son ficticios, pero yo entrevisté a 17 niñas y la que más me gustó fue una niña que era hija única y que era muy madura para su edad. Yo admiraba muchísimo esa actitud de la Niña Bella, que de un colegio privado se va a un colegio de barrio y tiene que rodearse de, o sea, deja sus amigos. El comportamiento de los niños era caótico y cómo ella se va adaptando sin quejas. Los barrios están estigmatizados. Piensan que todos los barrios son maleantes. No, los maleantes, los delincuentes se destacan por su comportamiento, pero la mayoría de la gente es con escasos recursos, pero gente buena. Y ella se encuentra dos compañeritos que la protegen. Y yo también les estaba contando cuando puse la canción que Nandobumi iba a hacer el reggae, pero se demoró más haciendo el reggae que nunca me lo entregó que yo haciendo la novela. Entonces yo llamé a un chico de San Miguelito y le digo, ¿cómo se hace un reggae? Dice, se cuenta una historia y se repite un coro. Digo, quédate en línea que lo voy a hacer. En 20 minutos se lo mando. Digo, ¿qué tal? Dice, está bien pretty. Pero cuando un niño lee la novela, dice, yo puedo hacer otra versión. Y el papá le hace la letra y esa es la canción. La parte del reggae que más me gusta a mí es cuando el niño le dice a la niña bella, no solo que era su princesa, sino que él es el héroe personal del gueto. Él era su héroe. Él la iba a defender. Cómo hace, la abuela permite, la abuela hace que Miranda cambie su forma de ser. La abuela reeduca a la familia que en el camino del consumismo y de la frivolidad van perdiendo sus valores. Y llega doña Antonia a poner orden en esa familia. Esa es la parte medular de la novela. Y cómo toman conciencia. Yo le conté al padre que me felicitó porque la hija de nueve años le dijo, papá, ¿tú no ahorras? Dice él, no, te lo gastas todo, dice, sí, dice, yo no quiero la suerte de la niña bella. Y cuando el papá leyó la novela lloró y a partir de ese entonces está ahorrando. Todas esas enseñanzas le vinieron de la novela. Miren, desde los tiempos bíblicos se decía y se dice que al corrar en las vacas gordas para las vacas flacas, que es una metáfora o una parábola que indica que cuando tienes buena situación tienes que ahorrar para cuando llegue una crisis. ¿A cuántas de las personas les tomó la pandemia sin un centavo? Todo se lo gastaba. Ahora necesitan, porque la literatura nos enseña a vivir, nos enseña cómo puede ser la vida y que todo trae sus consecuencias. Si tienes una vida de desorden, vas a pagar las consecuencias. Así que antes de tomar una decisión, haz un discernimiento y toma la decisión correcta. En fin, esa es una síntesis de la novela niña bella. Y la novela niña bella siempre va a tener vigencia, porque es un tema no solo contemporáneo, de siempre. Siempre va a haber personas que no ahorren, que se lo gasten todo, que se endeuden. Y cuando les viene una crisis, un despido, una pérdida del trabajo, entonces van a pagar las consecuencias de la niña bella. Y también está lo de Santiago. Santiago no encontraba trabajo, pero si no encuentras trabajo, haz una autogestión. Lo importante ahí, doña Antonia le enseña que no hay límites para aprender la tecnología. La pandemia también. Una amiga mía, yo por nada del mundo me voy a conectar. Tuvo que hacerlo, tuvo que hacerlo, porque las circunstancias la obligaron. Miren, yo digo que en tecnología yo soy milenia. Yo he tomado más de 300 clases en esta pandemia, de Zoom, de YouTube. Les recuerdo suscribirse a mi canal de YouTube, darle click a la campanita. Ahora estoy haciendo anecdotarios de todas mis novelas, donde yo les hablo de las anécdotas de cada novela. Y sale viernes, sábado y domingo. Si lo ponen a las 6 y 28, les salen estrenos. Y si no, ven después cuando el video está público. Pero yo estoy a la vanguardia de la tecnología. No podemos quedarnos atrás. Porque el que no se sube al tren de la tecnología, se queda en la estación del olvido. Así que ahora abro el compás para las preguntas. La profesora pone el orden. Aquí Isabela levantó la mano. Y así va en el orden. Lo puede llevar la profesora. Adelante. Ok, bueno. Yo le quería preguntar. ¿En qué se inspiró para escribir esta novela? O sea, ¿usted conocía a la familia? ¿O usted sueñó con esto? ¿O lo sacó de su imaginación? ¿O le pasó a usted? Más que todo, ¿en qué se inspiró? Me inspiró la situación actual. Muchas personas me decían, perdí el trabajo. Otra, los niños. Mi papá no tiene trabajo. Otro me decía, estamos muy endeudados. Entonces, toda esa información fue llegando. Yo siempre hago una investigación. Ya les dije que investigué a 17 niñas para ver cómo hablaban las niñas. Pero la que me encantó fue esa niña madura que se expresaba. Y yo le dije, si tu papá pierde el trabajo y se me adapta a las circunstancias de ese momento. Con ese razonamiento casi de persona adulta, me encantó esa niña bella. Entonces, todas esas situaciones. Fui haciendo un esquema. Varias lecturas, entrevistas. Pero la familia es creada. Es ficción. Adelante. Sí, después va Beatriz y después Dana. Ok. ¿Qué le inspiró a ser escritora? Bueno, mi profesor de español de tercer año. La novela de este año está dedicada a él. Él nos hizo amar la literatura. Cuando él nos enseñó el análisis literario de una obra. Yo siempre, yo leía desde los 10 años. Y un día le dije a mi papá, algún día en un libro va a decir mi nombre. Pero mi papá nunca nos mataba los sueños. Al contrario. Y mi mamá nos dejaba leer. Al principio mi mamá no quería que leyéramos novelas muy fuertes. Y mi papá decía, si la entiende, la puede leer. Y así con esa apertura. Pero el profesor Carrizo nos hizo amar la lectura del Quijote. En el Quijote están todas las herramientas literarias para un narrador. ¿Quieren estudiar creaciones literarias? Lean el Quijote. Entonces, ese profesor me va a visitar todos. Bueno, cuando era presencial. Ahora se conectará. Todos los años a la feria. Porque dice que él recuerda, sentada yo en la primera banca, cuando venía el recreo, yo sufría de asma, no me podía agitar. Y yo estaba leyendo un libro. Y no un libro de los que me mandaban en el colegio. En esos tiempos las bibliotecas de los colegios tenían libros, literatura variada. Yo la pedía, la entregaba, buscaba otro. Siempre estaba leyendo un libro. Mi gran inspiración para ser escritora fue mi profesor Roberto Carrizo. Gracias. Personajes del libro. ¿Cuál personaje fue el que le gustó escribir más? Doña Antonia. La niña bella es una niña preciosa y todo. Pero para mí el personaje de Doña Antonia es el que más fuerza tiene. Una mujer que no tuvo la oportunidad. Nada más recuerden que fue hasta tercer año. Pero una mujer que su escuela fue la vida. Una mujer que fue lectora. Y a través de las enseñanzas de la Biblia aprendió mucho. Además leía todo tipo de literatura. Una señora que se autoformó. Y cuando la familia entra en crisis y el barco va a la deriva, ella es la que toma el timón del barco y lo lleva a un puerto seguro. Victoria. Mi pregunta es, con el proceso creativo, ¿cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue como fluyó la novela? ¿Escribirla solo fue como natural? ¿O tomó bastante tiempo? Esa es pregunta de escritora. Yo hago un esquema estructural. Entonces en el esquema estructural yo pongo la ficha de los personajes, pongo los episodios, que son los episodios de acción, y todo lo voy estructurando. Pero la novela fluyó. Pero algo muy importante, yo escribo todos los días. Yo descansaba antes el domingo, ahora sábado y domingo, porque los sábados a veces tengo encuentros literarios. De esa manera, la novela fue fluyendo, pero yo tenía un esquema, tenía la ficha de los personajes. Tenía todos los elementos para que la novela fluyera. Mario, y después Alí. Buenos días. Buenos días. Usted como escritora, o sea, ha escrito muchas novelas, pero me preguntaba si también habían como otras novelas, pero que nunca salieron. O sea, que no le terminaron convenciendo y nunca la sacó. No, no, pero sí tengo una novela ya escrita, porque yo me adelanto. A mí no me gusta tener un mes. Ay, no he terminado la novela. Esa presión de que tengo la novela, que la feria... No, no, no. Yo no voy a tener ese problema, porque yo trabajo adelantar. Nunca he hecho una novela que la he dejado inconclusa o que no me ha gustado. Sí he cambiado una escena. En la noche, no dura para siempre, cambié el final, porque cuando lo terminé, esa misma noche, soñé con la novela, con otro final totalmente diferente, y lo cambié. Estaba en manuscrito. ¿Y hacer eso es mucho problema o se le hace fácil? No, porque estaba en manuscrito. Todavía no estaba publicado. Ok, gracias. Como no, eso es muy buena pregunta también. Buenos días, primero que todo. Buenas. Quería saber si a usted nunca se le ha ocurrido, o tenido la idea, de conversar con un estudio, ya sea panameño o internacional, y hacer una película sobre sus varias novelas. Mire, yo incluso firmé contrato con Mujeres en Fuga. Aquí había un cineasta panameño, había unos fondos, y él hizo hasta el guión de Mujeres en Fuga. Posteriormente iba a ser una miniserie con La Raíz y El Crepitar de Loguera. Pero firmamos primero el contrato de Mujeres en Fuga. Pero los fondos fueron utilizados para otro fin. Y ahí quedó el proyecto. Pero yo estoy abierta porque yo creo en el cine. Yo creo que mis novelas tienen esa acción que se puede adaptar a un guión cinematográfico. Y estoy abierta a esa otra alternativa. Buena pregunta también. Sofía del Busto y después Alani. Sí, mi pregunta era que, de todas las escenas de Niña Bella, ¿cuál fue su favorita o la que más le gusta escribir? Bueno, cuando encuentran a Cochito. Yo decía, yo no puedo terminar la novela sin que La Niña Bella quede con Cochito. Comencé a desarrollar mi creatividad, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces se llevan a esos dos compañeritos que nunca habían ido a un mall, que estaban, era fascinado con el mall. Pero cómo al final ella encuentra a Cochito. Y la generosidad de la niña, que ya tenía otro perrito, y vio el amor de la niña que sale a buscar a Cochito y le dice al papá que se lo regale. ¿Usted qué consejos o qué tips le daría a personas que le interesaría ser escritores o escritoras? ¿Cómo no? Primero a leer, leer, leer incansablemente. No hay escritor bueno que no sea un buen lector. Después que leen, a tratar de autoformarse. Además, el Ministerio de Cultura da seminarios todos los años dependiendo de tu género literario. Además, hay escritores con escuelas virtuales para enseñarte a escribir. Y si quieres hacerlo por tu cuenta, tú buscas, si eres ya lectora, en la página web mío www.rosetapia.com, tutoriales. Ahí están los videos con los libros que yo recomiendo porque yo me autoformé. Esos libros que yo leí para autoformarme están recomendados. Los puedes conseguir en Amazon, los bajas en tu celular. Y la mayoría no te llegan cinco dólares, seis dólares. Y entonces te puedes ir autoformando. Pero algo importante, la primera prioridad de ustedes es el desempeño académico. Después que terminan todas sus obligaciones académicas, ese tiempo que van a chatear, cómo estás, qué pereza, hace calor, háganlo constructivamente leyendo o preparándose para ser escritor. Guillermo y después Daniela. Sí, buenos días primero que todo. Y lo que yo iba a preguntar es que usted ha sido escritora por mucho tiempo, y ha escrito varias historias. Pero usted en base a que se usa referencias a sus historias en otras novelas, en escritores, en algunas canciones, una frase que le haya gustado y le gustó y puso como un diálogo en sus historias o algunos libros. Bueno, esa es muy buena pregunta. También pregunta de escritor. El fundamento de mi inspiración es la vida cotidiana. Miren, la novela de bullying, un grito desde el silencio. Yo venía caminando por Benetton, un bus colegial estacionado, tres grandulones pegándole al más pequeño. Y yo puse orden. Cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. Se fueron los acosadores. Y el niño se levanta, usaba frenos con anteojos todos torcidos, se los arregla y me hace así. Me partió el corazón. De ahí surge un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Yo comienzo a investigar, a leer sobre bullying, a entrevistar no solo víctimas del bullying, sino acosadores. Y me doy cuenta que los acosadores también son víctimas de la violencia. O fueron víctimas de bullying o violencia en sus hogares. Me inspira la vida cotidiana. Por eso es que los lectores se sienten tan cercanos con mi literatura. Porque es lo que pasa en la vida. Incluso las novelas políticas. Pero hay una novela que me inspiró un sueño, que es La raíz de la hoguera. Mi abuela era italiana y yo soñé que yo estaba en un cementerio buscando el apellido de mis antepasados. Me detengo sobre una tumba y percibo estar sobre mi propia tumba. Y de ahí surge La raíz de la hoguera. Los lectores me pidieron continuación y está el crepitar de la hoguera. Y mi novela favorita, Vida de Compromiso, está inspirada en la vida de mi madre, educadora por 30 años. Porque hubo dos años que no hubo jubilación. Y mi madre cedió en cuerpo y alma la educación y a su familia. Y cómo ella tenía tiempo para todo. Inclusive los niños de lento aprendizaje, no había IP. Se los llevaban la tardecita, llegaban los padres a llevarlos. Y ella a todos lo enseñó a escribir. Niños de 11 años que estaban en primer tramo. Y ese amor, nosotros éramos tutores desde niños. Porque ella para compartir con sus hijos, cada uno de los niños que iba tenía un tutor en sus hijos. Nosotros llevándole la mano. A todos los enseñó a leer, a escribir y a sacar cuentas. Porque ella decía que un niño que no aprende eso, es imposible incorporarlo a una vida productiva. Es en las situaciones de la vida, pero puede ser un sueño. En cualquier momento es como un detonante. Buena pregunta también. Adelante. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo le toma escribir una novela? Bueno, más o menos como nueve meses. Pero yo escribo todos los días. Hay gente que hice diez años. En enero escribieron unas horas. En febrero nada, porque eran los carnavales. En marzo, qué calor. En abril, la Semana Santa. En mayo, está lloviendo. En junio, San Juan. Y así se van de fiesta en fiesta. Y nunca escriben. Hay que tener disciplina. Yo escribo todos los días. Descanso ahora sábado y domingo. Adelante. Bien. Ahora Isabel Fernández. Sí. Y Ana Laura Hernández. Ok. Como usted dijo que los personajes eran ficticios. ¿Qué personaje a usted le hubiera gustado conocer o le gustaría conocer? Sara Ortiz de No hay trato. Una mujer que lucha con mucha fuerza y determinación contra la corrupción. La novela es No hay trato, Sara Ortiz. Pero hay novelas autobiográficas donde los personajes sí son reales. Novela autobiográfica está Caminos y Encuentros y era lo que nadie creía. Diagnóstico NPI. También está Travesías Mágicas. Tiene parte de la historia familiar y parte de ficción. Hay novelas que sí tienen personajes reales. Adelante. ¿Cómo se le ocurrieron tantas ideas creativas en cada historia que usted ha escrito? O sea, si las saca tal vez de una película que se ha visto, de algún amigo de usted. Bueno, no. Cuando tú comienzas a escribir, tienes los personajes, tienes la escena. Es como si te distaran la novela. Ahí se desarrolla toda tu creatividad. Es como una conexión con una dimensión desconocida donde el narrador te va contando una historia. Y de tu mente van surgiendo las ideas. Y entre más escribes, más prácticas tienes, más fácil es el proceso. Miren, con la raíz de lobera yo sí tuve mucha dificultad. Yo la quería sacar de tercera. Al final la saqué de séptima. Porque yo tomaba tregua. Yo puedo tomar una tregua, pero nunca abandono. Porque casi siempre cuando te rindes, faltaban cinco minutos para que triunfara. Así que yo no desisto. Y cuando te pongas a escribir, vas a ver cómo fluye tu mente. ¿Puedo explicar o identificar por qué crees que esto suceda? Adelante. Fernando y después Jessica. Está bien. Bueno, buenos días. La pregunta es que en qué momento decidió ser escritora. Ah, sí. Bueno, ¿en qué momento decidió ser completamente una escritora? Bueno, mira, yo trabajé por 25 años. Yo llegué 23, 24 años a trabajar con mi hermano Raúl. Y yo le dije, yo te voy a trabajar 25 años. Yo era gerente en Chitré de la compañía Raúl Tapia, compañía que vendían los autos. Los últimos años Mitsubishi. Y yo le dije, yo te voy a trabajar por 25 años. Me voy a retirar. Me voy a Panamá y me voy a dedicar a la literatura. ¡Ay, qué locura! Pero bueno, él dirá, falta mucho tiempo. Cuando se llegó el tiempo, que ya estaba el personal preparado, él me dijo, el negocio más malo del mundo. Digo, yo no lo veo como un negocio. Ya yo cumplí en mi vida y lo hice con mucho entusiasmo y mucho compromiso. Ahora me toca cumplir mi sueño. Y me vine para Panamá y a los tres años lo pude llamar para decirle que estaba ganando un poco más de lo que él me pagaba. Y él me pagaba muy bien. Cuando yo llegué a la literatura se decía que nadie podía vivir de la literatura. Yo con mucho orgullo puedo decir, yo vivo de la literatura. Cuando tú vives de la literatura. Cuando tú en el producto de la venta de tus libros es igual o mayor que tu mejor salario. Ahí tú puedes decir, yo vivo de la literatura. Adelante. Ok, buenos días. Le quería preguntar, ¿cuál es su proceso para escribir? Por ejemplo, ¿cómo o cuándo se siente más cómodo escribiendo? Si escribe a mano o a computadora. Yo desde el principio escribí en computadora. Hubo una conexión cerebro, los dedos de mis manos. Siempre en computadora porque me ahorraba mucho tiempo. Por otra parte, yo tengo una rutina. Yo cuando escribo, yo te puedo escribir dos horas, tres horas, pero lo divido. Cuando estoy en fase creativa, tengo que poner la alarma del celular. Una vez comencé a la una de la tarde de un domingo. Hice la excepción de escribir un domingo. Y yo creía que eran las cuatro de la tarde, eran las siete de la noche. Y no me había parado ni al baño. Yo me di cuenta que yo no podía estar tanto tiempo sentada. Cada hora, hora y cuarto, suena la alarma. Yo doy una vuelta y sigo. Y nunca escribo más de tres horas. Porque más de tres horas es como un rato. Entonces tú sientes que no estás ni en el puesto, que te llevaron a otro lado. Trato de controlar eso. Pero siempre con la rutina inquebrantable. Y escribo en mi oficina. Yo no voy a escribir en una servilleta. Si me llega una idea, la grabo. En la raíz de la hoguera, yo grabé el sueño. Y después que voy a escuchar el sueño, digo, esta no es mi voz. Pero era que estaba media dormida. Parecía una voz que venía de ultratumba. Me dio hasta miedo. La copié y borré la grabación. Todos esos procesos creativos son bien interesantes. Y los voy contando en el anecdotario que ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube. Recuerden suscribirse y darle clic a la campanita. ¿Y André? Ok, buenas. Mi pregunta era que como cuánto tiempo le toma hacer una novela o escribir una novela, mejor dicho. Más o menos nueve meses. Pero la raíz de la hoguera me tomé como año y medio. Pero eso fue como hacer una maestría. Después de la raíz de la hoguera, ninguna novela me ha dado dificultad. Si ustedes tienen la oportunidad de leer la raíz de la hoguera, van a saber. El medievo y el tiempo contemporáneo. Armonizar esos dos tiempos fue lo que me costó más trabajo. Pero después de eso, ya las novelas fluyen. Quiero que ya vamos concluyendo porque ellos van a tener clases y nosotros también. Y ha sido muy interesante este conversatorio. Esperamos que pronto se vuelva a dar. Profesora, yo quiero anunciarle a los estudiantes que todos los sábados, primer sábado de cada mes, yo tengo un conversatorio con los lectores que con la misma clave de hoy pueden entrar. Ustedes pueden ir haciendo esa práctica. Pueden saber de la novela nueva. Comentar el libro de la feria. Todos los primeros sábados del mes, a las 3 de la tarde. Están invitados. Muchísimas gracias. Se les dará la información. Gracias. Yo les voy a mandar la invitación a la feria para que la comparta con todos los estudiantes. Hay capacidad para miles, porque es la cámara del libro. Acompáñenme.